¿Qué es la actriz? Revelaron que Illyana Calabro tuvo un afer con Emilio Disi, la respuesta de la actriz. La viuda del humorista, Elvira Ferrer, le habría contado este hecho al periodista Carlos Monti y él lo contó en un ciclo televisivo. La tercera en discordia habló de los rumores. Mira el vídeo, en la nota. ¿Qué es la actriz? Cumplido un año de la muerte de Emilio Disi, estalló una bomba que lo tiene como protagonista. ¿Qué es la actriz? El humorista habría tenido un romance oculto con Illyana Calabro, mientras estaba casado con su mujer Elvira Ferrer. . Todo el escándalo se dio a conocer en el programa Pamela a la tarde, donde Carlos Monti contó que se lo había confirmado la viuda, aunque sin dar el nombre de la tercera en discordia. . Esto pasó hace doce años y por lo que ella me dice, duró como cinco años. . A ella le llamaba la atención que llamara reiteradamente a su casa y pidiera hablar con Emilio. Además me dijo que se le hacía la amiga, le regalaba cosas. . Elvira no podía creerlo, especialmente por el tipo de relación que Disi tenía con la familia de esta mujer en cuestión. Hay testigos de todo esto, contó Monti. . Si bien iban a mantener en el anonimato de la amante, Amalia Granata dijo el nombre. . . Cuando esta actriz estaba envuelta en ese escándalo judicial de su pareja, Elvira mandaba mensajes que decían que no se haga la víctima Illyana. . . Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no. . . . No sé por qué Elvira dijo eso, seguramente le fueron con un cuento errado hace mucho. . . . Sé que alguien le llenó la cabeza con cosas raras. . . . . Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito, dijo Illyana en Los Ángeles de la mañana. . 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 La viuda del humorista, Elvira Ferrer, le habría contado este hecho al periodista Carlos Monti y él lo contó en un ciclo televisivo. . . La tercera en discordia habló de los rumores. Mira el video, en la nota. . 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 Elvira no podía creerlo, especialmente por el tipo de relación que Dizzy tenía con la familia de esta mujer en cuestión. Hay testigos de todo esto, contó Monti. Si bien iban a mantener en el anonimato de la amante, Amalia Granata dijo el nombre. Elvira no podía creerlo, pero no podía creerlo. Cuando esta actriz estaba envuelta en ese escándalo judicial de su pareja, Elvira mandaba mensajes que decían que no se haga la víctima Ileana. Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no. No sé por qué Elvira dijo eso, seguramente le fueron con un cuento errado hace mucho. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito, dijo Ileana en Los Ángeles de la mañana. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? Lo hablaremos en la justicia. Hace unos años que nos evitamos con Elvira, no se puede hablar con ella. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? La viuda del humorista, Elvira Ferrer, le habría contado este hecho al periodista Carlos Monti y él lo contó en un ciclo televisivo. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? La tercera en discordia habló de los rumores. Mira el vídeo, en la nota. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? El humorista habría tenido un romance oculto con Ileana Calabro, mientras estaba casado con su mujer Elvira Ferrer. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? Todo el escándalo se dio a conocer en el programa Pamela a la tarde, donde Carlos Monti contó que se lo había confirmado la viuda, aunque sin dar el nombre de la tercera en discordia. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? Esto pasó hace 12 años y por lo que ella me dice, duró como 5 años. ¿Qué pasa si alguien le llenó la cabeza con cosas raras? que llamara reiteradamente a su casa y pidiera hablar con Emilio. Además me dijo que se le hacía la amiga, le regalaba cosas. Elvira no podía creerlo, especialmente por el tipo de relación que Dizzy tenía con la familia de esta mujer en cuestión. Hay testigos de todo esto, contó Monti. Si bien iban a mantener en el anonimato de la amante, Amalia Granata dijo el nombre. Cuando esta actriz estaba envuelta en ese escándalo judicial de su pareja, Elvira mandaba mensajes que decían que no se haga la víctima Ileana. Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no. No sé por qué Elvira dijo eso, seguramente le fueron con un cuento Errado hace mucho. . Sé que alguien le llenó la cabeza con cosas raras. . Emilio no está, me parece de un mal gusto exquisito, dijo Iliana en Los Ángeles de la mañana. ¿Qué pasa con Elvira? Lo hablaremos en la justicia. Hace unos años que nos evitamos con Elvira, no se puede hablar con ella. ¿Qué pasa con Elvira? Ella cree esa historia y que se haga cargo ella. Yo no me voy a hacer cargo. Es muy fuerte, agregó. ¿Qué pasa con Elvira?